Muy buenas tardes, sean todos nuevamente bienvenidos a este su canal virtual Padre Didier. Hoy, 29 de diciembre, estamos en esta primera semana del tiempo de la Navidad. Vamos a consagrar esta tarde al Señor a través del rezo de las vísperas. Ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno. Ya baja a ser hombre porque subáis vos. Ya están, hombre y Dios, en un solo hombre. Ya muere el recelo y el llanto se cierra. Dios está en la tierra. Ya la tierra es cielo. Ya el hombre no tiene sueños de grandeza. Porque el Dios que viene, viene en la pobreza. Ya nadie se encierra en su propio miedo. Dios está en la tierra. Ya la tierra es cielo. Amén. Salmo 109, 1 al 5.7 El Mesías, Rey y Sacerdote Antífona Eres príncipe desde el día de tu nacimiento, entre esplendores sagrados. Yo mismo te engendré como rocío antes de la aurora. Oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Desde Sion extenderá el Señor el poder de tu cetro. Somete en la batalla a tus enemigos. Eres príncipe desde el día de tu nacimiento, entre esplendores sagrados. Yo mismo te engendré como rocío antes de la aurora. El Señor lo ha jurado y no se arrepiente. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. El Señor a tu derecha, el día de su ira, quebrantará a los reyes. En su camino beberá del torrente, por eso levantará la cabeza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Eres príncipe desde el día de tu nacimiento, entre esplendores sagrados. Yo mismo te engendré como rocío antes de la aurora. Salmo 129 Desde lo hondo a ti grito, Señor. Antífona Del Señor viene la misericordia y la redención copiosa. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón, y así infundes respeto. Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor más que el sentinela la aurora. Aguarde Israel al Señor como el sentinela la aurora, porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa, y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Del Señor viene la misericordia y la redención copiosa. Colosenses 1, 12 al 20 Himno a Cristo, primogénito de toda criatura, y primer resucitado de entre los muertos. Antífona En el principio, antes de los siglos, la palabra era Dios, y hoy, esta palabra ha nacido como Salvador del mundo. Damos gracias a Dios Padre, que nos ha hecho capaces de compartir la herencia del Pueblo Santo en la luz. Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas, y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido, por cuya sangre hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura, Porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas, celestes y terrestres, visibles e invisibles, tronos, dominaciones, principados, potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Él es anterior a todo, y todo se mantiene en Él. Él es también la Cabeza del Cuerpo, de la Iglesia. Él es el Principio, el Primogénito de entre los muertos, y así es el Primero en todo. Porque en Él quiso Dios que residiera toda la plenitud, y por Él quiso reconciliar consigo todos los seres, los del cielo y los de la tierra, haciendo la paz por la sangre de su cruz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el principio, antes de los siglos, la Palabra era Dios, y hoy esta Palabra ha nacido como Salvador del mundo. Lectura breve de la primera de Juan. Lo que existía desde el principio, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que contemplamos y palparon nuestras manos, la Palabra de la vida, pues la vida se hizo visible. Nosotros la hemos visto. Os damos testimonio, y os anunciamos la vida eterna que estaba con el Padre, y se nos manifestó. Esto que hemos visto y oído, os lo anunciamos para que estéis unidos con nosotros en esa unión que tenemos con el Padre y con su Hijo Jesucristo. La Palabra se hizo carne. Aleluya, aleluya. La Palabra se hizo carne. Aleluya, aleluya. Y acampó entre nosotros. Aleluya, aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. La Palabra se hizo carne. Aleluya, aleluya. Cántico evangélico. Antífona. El Rey del Cielo ha querido nacer de una Virgen para llevar su reino al hombre que se había extraviado. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Rey del Cielo ha querido nacer de una Virgen para llevar a su reino al hombre que se había extraviado. Preces. Acudamos a Dios Padre, que ungió a su Unigénito con el Espíritu Santo, para que anunciara la salvación a los pobres y digámosle, Dios de misericordia, ten piedad de nosotros. Dios eterno y lleno de misericordia, que quieres que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, te damos gracias porque has enviado a tu Hijo al mundo. y te pedimos que todos los hombres puedan alegrarse de su nacimiento. Tú, que has enviado a Cristo para anunciar la salvación a los pobres, la liberación a los oprimidos, y para proclamar un tiempo de gracia, concede al mundo entero la libertad y la paz. Tú, que iluminaste a los sabios de oriente y los encaminaste para que adoraran a tu Hijo, ilumina nuestra fe y acepta la ofrenda de nuestra oración. Tú, que convocas a todos los hombres y sacándolos de los dominios de las tinieblas, los trasladas al reino de tu Hijo querido, para que, al nombre de Jesús, toda rodilla se doble, haz que demos siempre testimonio de tu Evangelio. Tú, que quisiste que Cristo, nacido en Belén, fuera luz para alumbrar a las naciones, haz que la luz eterna brille sobre nuestros difuntos. Te pedimos, Señor, por todas las personas que se han encomendado a nuestras oraciones. Y él es a la recomendación del Salvador, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, a quien nadie ha visto nunca, Tú que has disipado las tinieblas del mundo con la venida de Cristo, la luz verdadera, míranos complacido para que podamos cantar dignamente la gloria del nacimiento de tu Hijo que vive y reina contigo. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y permanezca siempre. Que tengan todos una buena tarde en la presencia del Señor. Amén. 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 Amén.